Hola que tal, como estan? Bienvenidos al Sneak Peek número 2, vale? Y bueno, como se los había dicho, lo pueden buscar hace como dos semanas, más o menos, tres semanas, dos semanas Este, que les había dicho de los Teslas, bueno, pues tenemos nuevos Teslas, pero vamos a empezar con esto, vale? Este, son, todo es para Ayuntamiento 13 Es el punto, pues al que Supercell quiere que todos lleguemos, vale? Entonces, bueno, tenemos 100 muros más, Dios, 100 muros más Pero bueno, es necesario, ya, por ejemplo, ahorita estamos desperdiciando demasiados recursos El pase de oro realmente no está valiendo para nada, wey, porque la tesorería se queda ahí prácticamente estancada, vale? Vale, entonces, bueno, tenemos 100 muros más a nivel 14, tenemos nuevo nivel de torre de arqueras a nivel 19 Y la torre Tesla a nivel 12 El daño realmente, no sé, no sé qué les hicieron No sé si les bajaron un poquito o qué, wey, pero los Teslas siguen sin convencerme, wey Pero bueno, sus daños por el DPS, que es el daño por segundo, está en 134 de las torres de arqueras Y en 140 de las torres, de las torres Teslas, obviamente, o sea, es obvio, wey, porque solamente tenemos solo 4 Contra 6, este, solo tenemos 4 torres Teslas contra 6 torres de arqueras Tenemos nuevo nivel de campamentos, esto sí, esto creo que a todos nos sacó, no sé, fue así como, wey, qué pedo, no? Entonces, ahora ya vamos a poder tener una capacidad de 75 en cada, en cada, este, en cada acampamento Esto quiere decir que aumentan 20 espacios de vivienda en total Para, eh, para tropas tenemos nuevo nivel de gigante y mago a nivel 10 La neta es que yo no veo esto, no sé, wey, ya Para farmear, wey, tal vez, para... no lo veo, no? No sé, wey, cada quien, wey Nuevo nivel de P.E.K.K.A., la P.E.K.K.A. sube a nivel 9 Tiene una vida bien cabrona, wey, 6700, wey Es una barbaridad, wey, y 680 de daños por segundo Ok, así que, bueno, sí está, está, está cabrón, wey Pero la verdad es que yo no, ninguna de esas tres la veía necesaria Tenemos, eh, las mejoras de cualidad, de calidad, perdón Que son la, los Quality Improvements, vale Este, así lo pueden ver en, así, si lo ven en inglés Es esto, son, eh, mejoras de calidad Eh, en este caso, lo que vamos a hacer es que Bueno, lo que va a pasar es que Los tiempos de espera de las super tropas, vale Que son estas que tenemos por acá Tú puedes hacer estas super tropas Pero lo que pasa es que, vean, tiene una duración de 7 días Ok, que quiere decir esto, que solamente por 7 días las puedes usar Y después tienes que esperar un, bueno, hay un cooldown de 7 días más Ahora ya no, ahora esto, eh, ¿cómo se llama? Ahora esto cambia, ya no vas a tener que esperar otros 7 días Si quieres volver a pagar 50 mil de elixir oscuro por ellas Pues, no hay ningún problema, puedes volverlas a usar y usar Esto, esto de los héroes, la neta es que sí está chido Y es que a partir de esta actualización Los héroes estarán siempre protegidos Estarán protegiendo la aldea Y se curarán automáticamente después de una defensa El botón de proteger ha sido removido ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo tengo a mis héroes dormidos siempre ¿Por qué? Porque me ayuda para volver a, bueno, para hacer un ataque más rápido O para atacar en guerra más rápido Este, y ahora, y bueno, y eso hace que no me los No, no, o sea, si defienden la aldea Pues obviamente te, te los matan, ¿no? Si te los llegan a matar Entonces tienes que esperar 35 minutos, 40 minutos, 20 minutos o 15 minutos En el caso de que tengas potenciadores Entonces, esto se acaba Esto sí, a esto sí le veo A esto sí le veo utilidad Guerras amistosas Que son, pues estas guerras que haces con tu mismo clan ¿No? Son 5 minutos de preparación y 45 minutos de guerra La máquina de asedio La batalla no termina si la máquina de asedio es la última unidad restante Y no ha sido desplegada en el campo ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, vamos a suponer Vamos a suponer Que estamos atacando acá, ¿no? Entonces, no sé, güey Por ejemplo, ahorita ¿Vale? Aquí tenemos Ya saben que es la mejor tropa, güey No mames, güey Si supieran cómo subo de nivel, güey Que es así, güey Prácticamente es rodear toda la puta aldea Entonces, digamos que Por ejemplo, ahí estamos, güey Estamos buscando la Estamos buscando la segunda estrella La tercera estrella O cosas así Pero vamos a suponer que ya no hay nada, güey Ya no hay nada en el campo Tenemos la máquina de asedio No termina la batalla Si la máquina de asedio no ha sido desplegada, ¿ok? O sea, ahorita yo no hubiera podido terminar la batalla ¿Por qué? Porque necesito desplegar la máquina de asedio Esto, lo que a mí me da a entender Es que lo que quieren hacer es esto, güey Que no bajes de copas Al contrario Yo supongo que Más personas han dejado de jugar la aldea nocturna Y por eso necesitan copas La única forma en la que haya más copas Por ejemplo, llegar a Liga Leyenda Y tener 7000 copas Es que haya más jugadores Y estos jugadores sigan subiendo de nivel Sigan subiendo de copas Y haya más copas que estén en juego Esa es la única forma para que haya más copas Y para que haya más nivel, ¿ok? Base del constructor La IA del esbirro beta ha sido mejorada Para reducirla a la teoría de su posición de ataque inicial Lo cual realmente no lo veo Ya vieron los esbirros beta Para mí son los mejores Y están bien La aceleración de la torre No parará durante mantenimiento Ya que los mantenimientos no afectarán En el progreso de la base del constructor Esto ya de ahorita Ahorita, 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 ahorita Nos están diciendo, güey No, se viene Este El BH10 No se viene el taller de constructor A nivel 10 Seguramente lo que van a hacer Es meterlo Para la actualización de Navidad De Diciembre Recuerden Esa actualización ya se quedó Esa Esta Esta de otoño Y la de junio Julio Agosto, güey Ya son Son actualizaciones, güey Que ya se quedaron Para quedarse Pueden haber otras más Pero De momento Estas son las fijas Tres actualizaciones por año Y cada año Ocho meses Vino un ayuntamiento nuevo Ese es Cada año y medio Un ayuntamiento nuevo Así que el TH14 Dentro de unos ¿Qué serán? Como ocho meses Seis meses Más o menos Bueno El equipo de Supercell ID Ha estado trabajando Duro para añadir Algunas funcionalidades Ahora puedes modificar El nombre de cada una De tus cuentas de Supercell ID Ahora puedes Agregar perfiles Y otros perfiles A buscar Una foto de gatito Que puedas encontrar La lista de amigos Ahora puedes agregar amigos A tu cuenta Supercell ID Y jugar con ellas Todos los juegos de Supercell Lo cual Da igual Porque tienen que estar En un clan Tienen que O sea Mamada ¿No? Además Podrás ver En tu lista de amigos Quienes están online Y quienes están jugando Eso da igual Porque lo puedes quitar Entonces Pues no Verificación de edad Para nuevas cuentas Como Esto de cuenta joven Y todo el pedo Y que tengas 16 años Es más que nada Por lo que ya ha pasado Más que Ha pasado en Clash Royale En Clash of Clans Todavía no No sucede O hasta donde yo sé Todavía no sucede Pero lo que pasa Es de que Puedes ser un jugador Buenísimo Pero si tienes Menos de 16 años No puedes ir a la CRL Y no puedes ir a A la Crown Championship Y Championship Que es la de Clash Royale No puedes ir Entonces Yo creo que Cada vez que abras Una cuenta nueva O puede ser Que te pongan Como un warning Una alerta De que si eres Menor de 16 años Bueno pues no vas A poder participar En las competiciones Internacionales ¿Vale? Supercell ID No disponible Estamos introduciendo Una versión de Una nueva versión De Supercell ID Compatible con Jugadores jóvenes En esta actualización Futura Este Y bueno pues ya Cosas este Por ahí Y esto güey También me llamó La atención Muchísimo güey Y eso Lo voy a explicar Bastante rápido De que se trata Así que bueno El juego puede ahora Renderizar Múltiples efectos De hechizos Al mismo tiempo Combinación de cura Asalto, furia, veneno Efecto de visibilidad Ahora vital Efecto de aturdimiento Aceleración Clonación Congelación Etcétera La pestaña For You Ha sido retirada De la pestaña De comunidad Probable contenido Actualizado De los creadores De contenido Como guías Convenientes Y vídeos Útiles De estrategia Esto Lo primero El juego Ahora puede renderizar Múltiples efectos Ok Quédense con eso Y después abajo Tenemos aspectos Nueva tecnología Incorporada A funcionalidades De los aspectos Que permite Efectos especiales Más impresionantes Y atractivos Como tropas Invocadas Customizadas Impactos Efectos de humo Etcétera Esto quiere decir Las tropas Invocadas Que son Este Digo Las tropas Customizadas Que son Estas Las super tropas Y luego dice Corrección de fidelidad Visual de armas Que no coincidan Con la geometría Del juego Obviamente Lo que están haciendo Es Increíblemente Yo creo que Con esto Le están dando Una vida De supercell Por lo menos A dos Tres años Más No como Bueno O sea En algún momento Le va a pasar Lo que a Boom Beach Le va a pasar Lo que a High Day Que van a desaparecer Pero aquí Lo que están haciendo Es que La nueva ¿Cómo se llama? La nueva inteligencia artificial Que están teniendo Los nuevos equipos El ¿Cómo se llama? El VR Que es la Este Ay esto De Para hacer Objetos en 3D Todo el pedo We Fotos en 3D La Este La realidad virtual Se me había ido Entonces Este Todo esto Lo van a incorporar A A Clash of Clans Puede ser que no Es actualización Obviamente Les va a costar Un poquito de trabajo Meterlo De De putazo Pero bueno Ahí tenemos Ya tenemos Este Pues un salto Que va a dar Clash of Clans A la realidad virtual Y a todas estas Nuevas tecnologías Así que bueno Este es el segundo Sneak Peek Realmente no creo Que haya muchos Así No creo Sí La verdad es que No creo que haya muchos Sneak Peeks Así que esto significa Que la actualización Podría venir La semana que entra A finales de la semana Que entra Aunque ya sabemos Wey que A Clash of Clans A Darian Y a todos esos weyes Este Les gusta mucho Hacerlas entre lunes Y más les gusta Los martes Así que No creo que llegue El martes A menos de que lunes Sea el último Sneak Peek Aunque habían dicho Que iban a meter Más contenido Pero bueno Ahí está Así que Las torres arqueras Suben un nivel más Gráficamente No se ven diferentes Las torres teslas Nada más Tienen como unos Puntitos dorados Ahí en su En su cabeza De pichula Wey Este Y ya Nada más Es lo único que tienen De De diferente Y se acabó Wey El aspecto De los magos Es con Como con un doble Como con una doble Este Capucha Eso es lo único Wey Que tiene De diferente El mago El gigante Se ve prácticamente Igual Nada más Se ve como Que le cambiaron La ropa Wey Y ya Este No sé Por qué Ahí Solté Los hechizos De furia Wey Andamos un poco Crudillos Wey Eso también Es cierto Así que Vamos a ver Wey La yunta Ya cayó Y ya Con caer Digo Con que caiga En la segunda estrella Wey Con eso Me doy por bien servido Wey Perdón Wey Me dormí como A las 6 de la mañana Wey Echándome unas Cheluquis Yo solito A ver Vamos a ver Si Ahí está Ah wey Ya con dos estrellas Wey Me doy por bien servido Wey El clan también Se da por bien servido Wey Con esas dos estrellas Vamos a tener La actualización En vivo Pues tal vez sí Wey Tal vez sí Es que Es No sé Wey No sé Me esperaba Me esperaba otra cosa Pero bueno Está bien Wey Está bien Así que El VH10 Wey Lo mandan Hasta Hasta diciembre Si no es que lo mandan Hasta el año que entra Wey No creo Wey No creo Pero probablemente Para diciembre Si lo Si lo vayamos a tener Así que Bueno pues esto es todo Wey Ya lo sabes Dale a like Suscríbete Favoritos Comparte Y nos vemos En el siguiente Speaknik Ay Dios Ya olvidé Fue un chiste Malo Y Fue un chiste local Y un chiste Muy malo Así que bueno Nos vemos en el siguiente Sneak pic Y cuídense mucho Denle like Suscríbanse Favoritos Comparten Y adiós Y adiós